Desde que en 1939 el afamado escritor y periodista norteamericano R.S. Hemingway estableció en La Habana una de sus residencias, su vida y obra estuvo indisolublemente unida a Cuba, nación que amó profundamente hasta su muerte. En 1932 había sido la habitación 511 del Hotel Ambos Mundos, su primer recinto en la capital cubana. Según manifestó el propio Hemingway, en La Habana encontró el lugar perfecto para escribir y hallado una familia en las personas que trabajaban en la que fue desde entonces la muy afamada Finca Vigía. Aquí escribió El Viejo y el Mar, obra por la que recibió el premio Pulitzer. Su inspiración, aquellos marineros pobres de Cojimar que también conformaron ese árbol genealógico particular que él trazó en Cuba. Artistas e intelectuales de todo el mundo pasaron temporadas en la acogedora finca del autor. Allí se compartía no solo el sosiego que inspiraba el sitio, sino que a veces surgían ideas como torbellinos para un libro y profundos debates sobre la realidad mundial y de la isla. Se cuenta que de muchas maneras Hemingway había manifestado su simpatía por la revolución cubana. No es raro entonces que muy pronto llegaran al autor presiones intencionadas desde Washington, hecho que junto a ciertos dolores del espíritu que lo asediaban y el amor a su país, lo alejaran de La Habana, esa ciudad que tanto los sedujo. En una carta fechada en el año 1960 dirigida al mayor general estadounidense Charles Truman Lohan, Hemingway afirmó, Decir que tú no eres un yanqui imperialista, pero sí un chico del viejo San Francisco de Paula, la villa donde has vivido 20 años durante los últimos tiempos, no es una renuncia a tu ciudadanía. Soy un buen americano, y he estado batallando por mi país todo lo posible, sin pago y sin ambición. Pero creo completamente en la necesidad histórica de la revolución cubana. Al marcharse de la isla, donó su casa en La Habana, su biblioteca y otras pertenencias al pueblo de Cuba. El 21 de julio de 1962 quedó inaugurado por los intelectuales cubanos Alejo Carpentier y Lisandro Otero El Museo Ernest Hemingway, Finca Vigía. Dagnes Relova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.